Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico mis tierras canciones? Yo le contesto de aquella que cursa mi vida con bellas acciones A la que buenas o vagas me brinda cariño que vive en el terreno A la que de la comida y dando la cuna del pequeño terreno Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que hizo el vestido que fuera mi esposo Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre abrigada Que no cambiaría para mí de mariposa Paso la reina señoras galantes Piernas, doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la呀 de mi Flav audiencia Para la fiel compañera Que quiso el vestido que fuera mi esposa Para la reina de reinas, que está por encima de toda la esposa Para la madre arreglada, que no cambiaría para mil mariposas Paso a la reina, señor galante, tiernas, doncellas y fieles amantes En este momento incline la frente, porque la señora se encuentra presente La mitad de mi copa quedó servida Por seguirte los pasos, no se va bien Por poquito me cuesta, mi pobre vida Fui más llena de dicha, no te importe A mitad del camino, te fui teniendo Y a la luz de una estrella, me regresé Agarré con las manos, mis sentimientos Y las penas amargas, me las tragué Ya perdí por tu amor, la mitad de mi orgullo Tú que vuelves tan alta, un chiquito me ves Todo el mundo ya sabe, que eres hoy tan agujo Que mi alma y mi vida, te la puse a tus pies La mitad de mi copa quedó servida Regresé a la cantina y me lo tomé Le pedí a los delbargas, las golondrinas Y empecé a preguntarles, pa' qué se fue La mitad de mi copa quedó servida La mitad de mi suerte, te la llevaste Ojalá que te sirva, no sé con quién Que te den el cariño, que no encontraste Y unas lunas adivinas, todas te iré Ya perdí por tu amor, la mitad de mi orgullo Tú que vuelves tan alto, un chiquito me ves Todo el mundo ya sabe, que estoy tan agujo Que mi alma y mi vida, te la puse a tus pies Solo falta que tu me despeje Solo falta que tu me despeje Pa' quitarte de tu amor, la mitad Pa' quitarte de tu amor, la mitad Solo falta que tu me despeje Pa' quitarte de tu amor, la mitad Pa' quitarte de tu amor, la mitad La mitad de mi amor, la mitad de mi amor, la mitad La mitad de mi amor, la mitad de mi amor, la mitad de mi amor Pero ya que no estás escapando Como todas, te quieres borrar Ya no puedo mirarte a quererme Tú sabrás que para otra vez dejas Yo no voy a labrar tu desgracia No sabrán que si te vas no te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se viene perdido No es posible olvidar un cariño Que se me regaló a mi pido Yo nací para vivir sin consuelos Todo el mundo es lleno de vida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya me estás escapando Como todas te quieres cortar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás que para otra vez dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás que te vas o te quedas Ya mis canciones no son alegres Ya mis canciones tristezas son Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo Más con el tiempo Mi cielo en nubes se convirtió Y un día nubado Y con mucho viento Entre atrás la nubes se me perdió Si era morirme Sin un cariño Y en la muerte que venga ya Que al fin y al cabo Al volví al destino Quiera o no quiera Me ha de matar Yo que al tequila Le tuve miedo Hoy me emborracho Hoy me emborracho No más con él Y en cada copa Dame una pena Y en cada pena Mi lo que Yo que te adoro Quisiera odiarte Más mi destino Es vivir Por aquí Quiero esperarte Aunque nunca vuelvas Quiero morirme Pensando en ti Cuando me amabas Todo era dicha Hasta la luna Brillaba más Hoy ni la luna Ni el sol Me alumbran Hoy todo es pena Y oscuridad Ando borracho Ando tomando Porque el destino Cambiará mi suerte Y a esto cariño Nada me importa Mi corazón Terminó Impaciente Tuviste en mi vida Un sentimiento Que eres Tresor Que distinta Mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo 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 que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre Te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo Brindarte La expresión Yo 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 que tanto Te quise En la vida Cuando la gitana Le dio en mi mano Que con el tiempo Me adheriría Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy Hoy mi destino Y en otro mundo Tu corazón Se queda muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Y el que a menos Va a estar Parejos Yo 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 que tanto Lloré Por tus besos Yo Yo que siempre Te hablé Sin mentiras Hoy Se lo puedo Brindarte En estresión Yo 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 que tanto Te quise En la vida Te quise Soy un pobre vagabundo Sin hogar y sin fortuna Y no conozco ninguna De las dichas de este mundo Voy sin rumbo por la vida El dolor es mi condena Y en mi cor calma mis penas Porque el amor es mentira No me importa lo que diga De mi corazón bohemio Me emborracho porque llevo En el alma una tragedia Y así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo hasta que muera No me importa lo que diga De mi corazón bohemio Me emborracho porque llevo En el alma una tragedia Y así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo hasta que muera 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 Vagabundo hasta que muera